Bueno, desde pequeño me he interesado el dibujo. Entro al mundo del graffiti desde hace unos 14 años. El mundo del graffiti de letras, de graffiti writing. Luego empecé a experimentar con cuadros abstractos y realmente era jugar con mancha, con forma, con trazo, con herramientas que dejen trazos diferentes. Mi gusto por las letras y mi interés por jugar con esas formas abstractas me llevó al mundo de la caligrafía, como la escritura bella. El trazo queda de tal forma que la letra queda escrita de una vez con esos ritmos y con esos juegos. Lettering viene a ser dibujarlas como tal, entonces tú controlas los contornos. Es un recorrido distinto porque no lo estás escribiendo, sino que estás recorriendo la letra como tal. Visualmente también se ha vuelto como una moda estos acabados con, no sé, como de tiza, como de letras, ambientes diseñados con letras, saco con caligrafía, saco con lettering. Como que se está renovando un poco esa riqueza que tiene el hacer a mano. Una vez una chica como que estaba viendo mi libreta de dibujos y decía que un poco le daba como, le parecía extraño ver que lograba tantos estilos de letras distintos, pensándolo un poco como en esto de que la letra habla de tu personalidad, como si en mí convivieran un montón de personalidades. De hecho, me preguntó si tenía como algún lío ahí como con personalidad múltiple o no sé. Siempre me ha gustado como ver el mundo desde los zapatos de otros y realmente creo que me aburro de ver el mundo solo desde mi punto de vista. Como que cada cosa que hago es una fotografía del momento, todo lo que estaba sintiendo, lo que estaba viviendo, el momento, la música que estaba escuchando, todo. Juego con todo, con el renglón, con la línea, con el trazo, con romper eso. Cuando me aburro de eso, entonces lo cambio otra vez. Y de hecho, casi que siento que las letras mismas se organizan, pero también necesitan romper esas reglas y necesitan romper ese renglón, necesitan romper ese juicio para volver un ritmo, renovar, mover como sensaciones y eso. Entonces, sí, para mí no hay reglas de nada.